Este año, uno de los personajes que le ha dado el matiz romántico a las historietas de Batman está celebrando sus 80 años, y me refiero a Catwoman. La primera aparición de este personaje junto a Batman fue en 1940 y prácticamente se ha convertido en un icono del mundo de las historietas. Este personaje denota una gran sensualidad y belleza que alumbra las calles oscuras de Gotham City. Selina Kyle, con estos atributos, sin duda ha robado el corazón no solamente del hombre murciélago, sino de miles de seguidores de este cómodo. Es hoy que queremos unirnos a la celebración de este personaje, donde DC Comics celebra sus 80 años con una publicación de Catwoman 80th Anniversary 100 Page Super Espectacular No. 1, con una portada de la escritora artista de la serie Jolie Jones. Este cómic es un tributo imprescindible que incluirá las historias de Ed Brubaker, Cameron Stewart, Paul Dini, Ann Occhetti, Adam Hodge, Tom King, Michael Gini, Mick Newell, entre otros. Y esto seguramente le encantará a los fanáticos de esta famosa ladrona de joyas de DC. Así que, felices 80 años Catwoman. Yo soy Laura Sandoval, ya saben, síganos aquí en Gluck MRX.